Aquí lo que vamos a ver es mucho perfil que se va a ir enfocando más, como decía yo, a estos procesos de, por ejemplo, ensamble y prueba. Entonces van a haber cursos muy especializados a nivel de procesos de manufactura, de ensamble, de testing, de software, de testing, de herramientas que se utilizan para hacer pruebas, de diagnósticos especiales, dependiendo del tipo de material. Entonces va a ser muy nicho, digamos, el tipo de cursos que se van a requerir para que la gente complemente su base, ya sea de ingeniería o técnica, con las áreas que requiere la industria, ¿verdad? En el caso de diseño, por ejemplo, es un área que llamaríamos de alto valor agregado. Ahí de lo que estamos hablando es de la gente que trabaja en empresas que diseñan los circuitos, que diseñan los chips. Entonces estamos hablando de gente que tiene grados universitarios, maestrías y hasta PhDs, ¿verdad? Porque estamos hablando ya como de la parte muy cercana a la investigación y desarrollo que lleva al diseño de un nuevo chip o algo. Y estos muchachos sí necesitan tener una formación profesional más avanzada. Pero en los procesos de testing, de ensamble y etcétera, sí empaque, tenemos una oportunidad de poder ver chicos que provengan de base técnica, que se vayan yendo, espacializando y mejorando su nivel de inglés, igual que a nivel de las carreras universitarias de ingeniería.